Tenemos varios leaks sobre Chaska y de eso vamos a hablar en este video. Chaska sin duda es un personaje que ha cautivado a gran parte de la comunidad, y es que resulta ser un personaje con un diseño curioso. A mi me gustó, aunque está un poquito fuera de contexto, me gustó su diseño, pero por sobre todo ganó bastante relevancia gracias a la misión de Arconte. Entonces, ¿qué sabemos de Chaska? Ella será Nemo, arquera de 5 estrellas, y debería venir en la 5.2. Sobre sus habilidades, se sabe que su habilidad especial, o su habilidad de movimiento, es una especie de vuelo. Según leaks es como el Eltrotamun 2, pero es superior y potenciado en Atlana. Igualmente ella tendrá algún tipo de interacción con los demás elementos, aunque se aclara que Geo y Dendro están fuera de esto. Se esperaría que Chaska sea algún tipo de soporte, pero también tuviera la fuerza para poder ser un DPS sin muchos problemas. Como sea, sabremos mucho más de Chaska cuando inicie la beta de la versión 5.2, lo cual debería ser más o menos como en dos semanas. Ahora dime tú, ¿qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios, recuerda compartir el video con tus amigos, y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.